Hay que ser claro, ni como exalcalde creo que no me corresponde, pero sí como médico y sobre todo como ciudadano. No tenemos un plan de contingencia. Lamentablemente lo tengo que decir, así se ofenden nuestras autoridades, porque este plan de contingencia debería haberse hecho ya hace un mes, cuando el colegio médico hizo algunas observaciones y sobre todo hizo algunas recomendaciones. ¿Cuándo llega el coronavirus a Huaraz? El primer caso, desde Antamina y de un colega policía. ¿Por qué? Porque no se cerraron las fronteras como lo pidió el colegio médico. Ahora tenemos creo que veintipico de casos y esto ya se hizo comunitario. Ya no es el que vino tal persona y contagiar a sus vecinos. Y es comunitario. No sería raro que si tú o yo tuviéramos esto y no tuviéramos el espacio, mañana, pasado, estaríamos contaminados. La situación está tan difícil que el plan de contingencia no existe, por más que lo hayan publicitado. En estos momentos, si hubiera un par de fallecidos, sería muy triste porque, en primer lugar, no había dónde cremarlos, ni dónde, ni una fosa común, ni un sitio donde llevar. Tampoco hay un sitio donde llevar a los posibles contaminados. Va a llegar de Lima a 200 personas, si no me equivoco, que van a traerlos y ellos no van a ir a sus casas. Ellos tienen que ir a un sitio donde puedan hacer su cuarentena 15 días, como lo hacen los que vienen del extranjero. Se propuso un hotel, hubo una discrepancia de la cual no estoy de acuerdo, del vecindario. Acá el principio de autoridad tiene que primar, creo que este hotel ya retrocedió, pero no tenemos por qué. Pero va a tener que ser en un hotel. Tiene que ser en un hotel, porque esos son los únicos sitios que tienen infraestructura, cama, de repente alimentación. Y eso tiene que ser subvencionado, creo que ahora va a ser por el gobierno regional. El otro tema que me preocupa es, hace ya una semana se dispuso de la fiscalía o de la morgue, también del coliseo. Hasta estos momentos, ojalá que me equivoque, no hay instalaciones previstas para eso. Ni la morgue ni el coliseo están acondicionados para recibir a posibles casos. Nos va a ganar, nos va a ganar y igualdad se va a ver envuelto en una epidemia que no quisiéramos tener, la situación que ha tenido Ecuador. Entonces, todavía estamos aquí. El gobierno regional ha recibido plata y encima tiene plata y disponibilidad por emergencia. Rápidamente, como en una semana se han instalado las 900 camas en Lima. Y no podemos instalar acá 20, 40 camas. ¿Eso qué significa, doctor? ¿Incapacidad o indiferencia? Yo creo que hay las dos cosas, sobre todo indiferencia. En primer lugar, dijeron, no, ahora no tiene casos. No teníamos casos, por supuesto. Pero, como todas las ciudades, ninguno tenía casos. Ahora tenemos este en Conchucos. Entonces, van a haber situaciones difíciles. Si nuestro hospital no está preparado, no tiene equipos de ventilación asistida, vamos a tener problemas muy serios que yo no lamentaría. Ojalá me equivoque. Dios quiera que yo me equivoque. Pero veo que la cosa va subiendo. Primero aritméticamente y ahora geométricamente. Todos los días aumenta 4 o 5 casos. Hacemos números y a cada un mes vamos a estar con 100 o 100.